Max, permiso, ¿puedo pasar? ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Y mi mamá estaba en su casa? Sí, sí, me fue a ver a mi casa. Y sabes que mejor que te diga lo que te vine a decir de una vez. ¿Qué cosa? Mira, yo sé que no suena muy bien, pero... Yo soy el novio de tu mamá. ¿Cómo? Sí, yo sé que no es la mejor forma de enterarse esta. Pero yo le iba a contar a mi familia, se le iba a contar a tu mamá también. Entonces yo vine y te arruiné tu planecito. Muy bien. Es que... Tranquilo, eres un cobarde. Yo te lo huy. Por eso no me dejabas, vena. Calma, calma, calma. Eduardo, ¿qué haces aquí? Laura, qué bueno que llegaste, tenemos que hablar. No tenemos nada de qué hablar, lárgate a mi casa. Si tu hija no me deja, me voy. ¡Vete! Ok. ¡Que te largues! ¡Vale! Hijo, va. ¿A mí por qué me pasan estas cosas? ¿A mí por qué? No me acuerdo. Por favor, ¿vamos a hablar? ¿Por qué no hablar? Te juro que yo no sabía que Eduardo era casado. Me engañó, me mintió todo este tiempo, mi amor. Es que, ¿cómo es posible que te vuelva a pasar lo mismo? ¡Otra vez! No te bastó con lo de mi papá, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? Soy tu hijo, mamá. Y siempre, por tus malas decisiones, la termino pagando yo. ¡Siempre! Lo sé, mi amor. Perdón. ¡No! Karina. Karina, espera. No manches. Tenemos que hablar. Por favor. Mi mamá no sabía nada. Está muy triste. ¿Cómo crees que está mi mamá? Mal. Mal, me imagino que está mal. Tom. Tú no tienes la culpa. Karina.